Soy Anabel, soy co-directora, co-dramaturga, co-protagonista. Soy Jesús Luis Jiménez, actor de la obra Desencuentros. Son historias, todo de relaciones de pareja, entre, bueno, en este caso siempre son hombre y mujer, bueno, no, menos en una. Y bueno, son encuentros, son como lo que nos cuesta encontrarnos con otra persona, ¿no? Hay encuentros y desencuentros. Te das cuenta de cuál es el valor, porque esas relaciones que se dan entre hombres y mujeres son muy interesantes y muy divertidas también. La verdad es que no hemos sido muy originales en ese sentido. Hemos dicho, venga, de este encuentro. Bueno, pues la idea surge hace ya dos años y medio, más o menos, porque, bueno, Anabel Riquelmeyo, pues somos compañeros de la profesión, habíamos actuado en algún microteatro juntos y eso, y queríamos escribir. Teníamos la curiosidad de decir, oye, igual nosotros podemos escribir algo, simplemente por el hecho de experimentar, ¿no? De aprender qué hay dentro de esa disciplina. No teníamos la intención de crear una obra en concreto, sino cómo era el proceso de escribir. Y todo nació desde la improvisación, de ir probando, reescribir desde lo que había pasado en la interpretación, ¿no? Y para dónde podíamos ir con las historias. Todo esto con el coaching de Alejandra Jiménez. Que eso, claro, eso ha sido lo maravilloso de todo el proceso también. Pues, bueno, el proceso creativo parte del curso este que nos hacía Alejandra, ¿no? Y entonces, pues era, se le ocurría algún concepto, improvisábamos con ella en las sesiones que hacíamos y nos decía, bueno, vale, ahora esto coges y en casa lo escribes, ¿no? Anabel hacía su versión, yo escribía mi versión, luego poníamos cosas en común. Luego llegábamos a una escena con unos personajes concretos que teníamos muy claro dónde iban, luego hacer 20 más y tener que desechar para que la historia tuviera un sentido, luego ir quitando escenas. Bueno, es que ha sido un proceso muy chulo. Pero sí que es verdad que durante el primer año y algo ha sido el que estamos haciendo, ¿qué va a pasar? Ay, que está vivo. Que lo que pasa ahí solamente pasa en ese momento para ti, ¿no? Y para los que están. Es como un secreto, es un intercambio público de actores. Es como, mira, vamos a jugar, ¿no? Es como un juego. Vamos a jugar a que nosotros somos esto y vosotros, que hay gente que nos conoce, que no era, os lo vais a creer, ¿vale? Es un juego. Es una profesión, pero también es un juego y yo lo que quiero es jugar siempre. O sea, hay una parte que nunca he querido dejar de ser niño, pero que lo estoy consiguiendo bastante bien. Y yo quiero vivir es jugar y yo quiero seguir jugando. Pues, ¿sabes qué? No lo sé. No lo sé. Tengo muchas dudas. Pero yo espero que la gente aún así esté más hambrienta. O sea, que soy un poquito optimista con esto. Pero creo que la gente está más hambrienta de que les cuente historias y también que les quite un poquito el miedo del camino. Cuando se encuentre una vacuna, todo esto, las cosas a nivel cultural serán más o menos iguales. Sí que se espera una crisis muy fuerte económica, entonces habrá mucha gente que igual le va a costar más ir al teatro o lo que sea. Pero al mismo tiempo, igual también hay muchas más ganas de la gente de abstraerse de sus problemas, de lo que les va a costar llegar a fin de mes, todo eso. Y decir, oye, cuéntame algo interesante que así le doy un poco más de color a la rutina. Y ahora con todas estas restricciones tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Te puedes subir a un avión con una persona al lado que no conoces de nada y puedes estar no sé cuántas horas viajando y no puedes estar una hora quieta con un poco de distancia y viajando, pero de otra manera, ¿no? Y es una hora. Estrenar aquí, el primer día. De hecho, todos los días han sido la leche. Pero el primer día, era, o sea, era como que en mi cerebro no entendía, no entendía. Y dices, vale, ha valido la pena dos años de esto porque parece ser que a la gente le gusta. Que se toca el cajón flamenco. No, es mentira, no se toca el cajón flamenco. Pues no lo sé. Ay, que estoy inútil, cariño. Pues que conduzco muy bien. ¿Te vale? No, no tiene nada. ¿Sí? Vale. Una lección que sea importante aprender. Que hay que apostar por la amistad. O sea, yo... pasar de gente que no te pueda aportar mucho y las personas que tú dices, oye, yo estoy a gusto con esta persona, por lo que sea, por como piensa, por como me hace sentir, por lo que sea. Quédate con esos. Que la vida es urgente, cariño. No lo sé. Cada uno. Un sueño. Poder vivir del arte. Pues... mi sueño es vivir como actriz, no sobrevivir. Ser feliz. O sea, ser feliz. Rodearte de gente que para ti son de calidad y mejorar, ir avanzando en lo que sea tu proyecto de vida. Entonces, si tienes esas dos cosas, que muchas veces no es fácil, pero si tienes esas dos cosas es que ya está. Todo lo demás son chorradas. De la vida. Pues mira, la verdad es que queda fe decir, pero creo que espero muchas cosas porque creo que es muy generosa, pero en realidad le pido poco, eh. Creo que con que me deje seguir trabajando, seguir creando, seguir teniendo mis propios espacios y ser escuchada... Niquela. 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 Niquela.